Al parecer, la reina consorte de España y la hija de Grace Kelly se llevan bien. En el intrincado mundo de la realeza contemporánea, dos figuras destacan por su elegancia, estilo y presencia, como lo son la reina Leticia y Carolina de Mónaco. Aunque pertenecen a casas reales diferentes, parece existir una sutil pero palpable rivalidad entre estas dos mujeres poderosas. Leticia Ortiz, antes de convertirse en reina consorte al casarse con el rey Felipe, provenía de una familia de clase media y se dedicaba al periodismo. Por su parte, Carolina de Mónaco ha estado inmersa en el mundo de la realeza desde su nacimiento, siendo hija de la legendaria Grace Kelly. Esta diferencia de orígenes habría generado cierta tensión entre ellas, según reportes de medios catalanes. Si bien ambas son consideradas íconos de la moda y la elegancia, la prensa a menudo las ha comparado, lo cual habría enfadado a la princesa Carolina. Ella, al provenir de una estirpe real, habría mostrado en varias ocasiones cierta actitud de superioridad frente a Leticia, quien habría sido percibida como una recién llegada a la realeza. Informa Voces Críticas Además de las diferencias de origen, las dos mujeres también cumplen roles distintos dentro de sus respectivas casas reales. Mientras que la asturiana es reina consorte de España, Carolina mantiene el estatus de princesa de Mónaco, lo que implicaría una aplicación de protocolos más tradicionales en su caso. A pesar de que ninguna de las dos ha declarado públicamente su opinión sobre la otra, es un secreto a voces que entre ellas existe una suerte de competencia implícita, alimentada en parte por la prensa. Esta rivalidad latente entre la reina y la princesa se habría manifestado en diversas ocasiones, aunque es difícil determinar con certeza sus verdades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!